¡Muy buenas mis fieles y freinas! Y bienvenidos a la mejor videoopinión de la historia del universo y Venom ¿Cómo andamos gente? Y estamos aquí, he ido a ver Venom, que ganas tenía de ver la segunda Ya sabéis que la primera a mi me gustó muchísimo Tenéis la videoopinión con Gino, que le he dado un 6, que luego le he dado un 7, luego le he dado un 8 Y así hasta llegar al 10, no es bueno más, a él le gustó bien A mi me gustó bastante la primera de Venom Y la pregunta, sencilla y para toda la familia Me ha gustado Venom, Habrá Matanza, la secuela Respuesta rápida, sí Respuesta larga, sí Pero con, ¿vale? Pero con, ahora veremos La verdad, son 90, 97, no voy a contar los créditos Vamos a decir, 90 minutos Que me han gustado muchísimo Y en cierta manera me han recordado a la otra película Pero hay un detalle En vez de tener, digamos, voy a llamarlo paja o que no sea paja, ¿vale? En vez de tener la paja, ¿no? Que por ejemplo tenía la primera Que teníamos el inicio, donde conocíamos a Eddie, ¿no? Investigaba, le echaban del trabajo, ¿no? Cómo Eddie iba a la mierda, cómo se comportó Hasta que luego encuentra a Venom Y tiene la persecución Luego después de la persecución Tiene el combate contra los SWAT De los SWAT nos íbamos a Riot, ¿no? Y esa cosa En este caso parece que han llevado un poquito Lo que va siendo ese concepto Pero sin esa paja, esa paja inicial Sin, digamos, cómo vamos a hacer Que esta película sea más divertida y mejor que la primera Vamos a aprender de los errores que tuvimos en la otra ¿Cuáles fueron los errores? Pues igual, intentamos meter mucha paja Y no era necesario Aquí es lo que han hecho Woody y Harrison, como Buah Como Cretus es la hostia Y no me acuerdo cómo se llama la otra La Grito, que ahora mismo voy a buscarla Ya hablaré un poquito de los personajes De Tom Hardy no falta que hable Tom Hardy, o sea Casi, casi parece que ha nacido Pa' ser Eddie Brock Pero ha nacido pa' ser un Eddie Brock No el de los cómics antiguos Que seguramente la gente se quejará Porque Ah, es que no se parece el de los cómics antiguos Es que no... Se parece más Entre los antiguos Y los modernitos Para que me entendáis O sea, es como si mezclaran ¿No? Los dos Los dos Los dos conceptos de personalidad del personaje Y o sea, que está bastante bien Anne vuelve a aparecer Que en este caso Tiene Igual tiene un poquito menos de protagonismo Pero es igual Hay nuevos personajes Hay que presentarlos también Igual que Dan Que por cierto Dan aquí te puede caer un poco mejor A ver, la primera ya me caía bien Aquí me he caído bastante mejor Y luego la química de Benón O sea, Benón con Eddie Me acuerdo el chiste ese De la cocina Que la gente Oh, humor estúpido Ver la película Realmente Ese chiste, por favor Hay que ver la película Para entender ese chiste Que no es un chiste No son chistes Es una escena Que si no la ves en la película No vas a entender el contexto De por qué llamamos a ese chiste Y creerme Ese chiste está bien hecho La película Está bien hecho O sea, es más Sentí que dije Joder, Benón Yo también quiero uno como tú Que me cuide Como me estás cuidando ¿Sabes? O sea, porque es un momento En el que dices Vaya, toca la patata Y los villanos Bueno, voy a hablar De otro personaje ¿Vale? Que es Patrick Mulligan ¿Vale? El detetivo de Patrick Mulligan Que lo hace Stephen Graham No es un personaje En los cómics Como huésped Que haya tenido Mucha interacción Realmente solo tiene Un cómic propio Y el cómic Donde nace Toxin Es más joven Creo que Se ve que ha querido Pillar a un actor joven Al principio de la película Para que sintamos Vaya, mira Es él Como en los cómics Joven Pero luego le meten El toque Ya pasan los años Y vemos ya Este personaje A Patrick Mulligan Un poco más adulto Que me gusta Me gusta Es el mítico detective Que no sé Me cae bien En las películas O sea, en plan Que parece que es el pesado Que parece que es pesado Que siempre está metiendo Pero es que es normal O sea, cuando veis la película Es bastante normal Me gusta el personaje bastante Sobre todo para lo que se viene En un futuro Toxin Ojalá Os va a caer bien O sea, al final Incluso os va a dar pena Lo que pasa que Para ser policía Que entiendo Que no es que sea un policía De acción O sea, es más como El que investiga El detective Más que otra cosa O sea, su nombre lo dice Detective Patrick Mulligan No es un policía Que se mete ahí a la acción Ya veréis por qué En otros casos Por qué acaba Metiéndose en el lío En el que se mete Y todo eso Por qué digo lo de Toxin O lo de Toxina En español Os va a gustar Os va a gustar El personaje El otro personaje El de la chica Que es Naomi Harris Es que sabía que se llamaba Naomi Pero no sabía Como se llamaba Su apellido Que hace de Shrek O sea, no de Scream No de Scream Grito La simbionte esa No, no de Scream De Shrek El personaje este Que es el primer mutante Primer mutante Que no está en Fox O sea, que ni siquiera Ni siquiera Se lo lleva a los Ni siquiera se lo lleva El UCM Porque ahí los llaman Mejorados No, aquí ya son mutantes Que hay otro por ahí Otro mutante por ahí Que dicen el nombre Si lo buscáis Lo podéis ver por ahí Este personaje es ¿Cómo decirlo? No es un personaje Que aparezca Y esté gritando Constantemente Grita bastante Porque al final Su poder es Gritar y hacer Unas ondas sonoras Ya sabéis Por dónde va el asunto Pero es el interés Romántico de Cletus O sea, del villano Es como en los cómics Literalmente Casi, casi Hacen como en los cómics Pero me ha gustado más Porque les han dado Una química un poco mejor En los cómics Prácticamente Cletus Que es matanza Sale de la prisión Encuentra Encuentra a Grito En una jaula La libera Y se enamoran Y hacen de pareja Aquí nos dan a entender De que han estado Más tiempo Desde que eran Perdón Desde que eran niños Desde que estaban En una especie De orfanato Y que Shrik Ya tenía sus poderes Me vais a oír mucho Decir Shrik Y Grito Pero eso vale Entonces Es como su ángel Como él dice Es mi ángel Es mi luz Algo que Bueno, pues dices Me gusta Pero ¿Qué pasa con esto? Esto hace Y otra cosa De la película Que Cletus Y Karnas No estén De manera Simbionte perfecta O sea Cletus Es El personaje Que creo que sería El único El único huésped Que tiene el simbionte perfecto Porque tiene La simbiosis perfecta Son uno solo Directamente O sea Tanto el simbionte como él Tiene la misma personalidad Después de todo También el simbionte Es su propia sangre Aquí Landa Otro origen ¿Vale? Se ve Se ve en el trailer En el segundo trailer Que Cletus Muerde a Muerde a Eddie Ya sabéis por qué No es que sea un mordisco A lo tonto Tiene Tiene cierto sentido Y es por lo que Cada vez os va a caer Mejor Venom En esta película Pero claro Hace que Pues aquí tengáis Ese transforme en Karnas Que es Un diseñaco Que por cierto El diseño El diseño Parece una mezcla De dos simbiontes De Pace Y de Láser Porque Láser Tiene seis tentáculos En la espalda Cosa como tiene Cletus O sea Como tiene Karnas Perdón Karnas en los combis No tiene esto Suele hacerlo Pero no tiene Y luego también Ese salvajismo Y esas armas Que también Las tiene Pace O sea Es una mezcla Bastante rara Es como si fuese Híbrido La verdad Que está guay También Es como si fuese El simbionte híbrido También en algún tiempo O sea Tenemos esta química Tenemos Buen villano Una relación romántica Con el villano Tenemos al policía Que es el mítico De los noventa Que es el pesadete Pero que al final Los cae bien Bueno La novia Que en este caso Han ido al cliché De Me han secuestrado A la novia Tengo que ir a salvarla Y claro ¿Qué pasa? Venom Que no entiendo Voy a dejar bastante claro Venom no entiendo Por qué la gente dice Que es gay Está más enamorado De la chica De lo que va siendo De Eddie La verdad O sea Es más Se ve claramente En toda la película Que Venom Ama 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 a la chica ¿Por qué ama Yo lo voy a decir Bastante bien Yo le doy los cómics ¿Vale? Ama Directamente Porque Venom Está metido Dentro del cuerpo De Eddie Entonces Todos los sentimientos Que siente Eddie Venom Los aprende Por eso se dice En los cómics Que si un simbionte Se mete dentro Del cuerpo De un huésped Corrupto Este simbionte Se hace corrupto Cosa que como Eddie No es corrupto Por así decirlo Venom no se hace Un simbionte corrupto Por eso se podría decir Que la primera película Venom Deja de Deja el plan Que tenía Riot Y los otros simbiontes De traer Simbiontes a la tierra Porque No tenía un huésped Eddie No la había corrompido ¿Vale? Por eso aquí podemos ver Una química tan buena Entre Bueno Que no es buena Uno va a decir No es buena A mi me parece mejor De lo que parece Tiene una peleita Y al final Venom se marcha Esa famosa fiesta LGBT Que hace Me gusta el contexto Voy a decir Me gusta el contexto Pero como está realizado Ya no tanto El contexto De que Venom Quiere ser un héroe Quiere salir a hacer el héroe Se llama a sí mismo El protector letal Quiere matar a los malos Y salvar a los buenos O sea Quiere hacer algo en la vida Quiere dejar huella Pero en cambio Eddie quiere una vida Más pacífica Quiere Que no le descubran Que tiene lógica Porque si hay Una cárcel Para gente Como Shrek Con poderes Y meterían a Meterían a Kletus Si es que pudieran O sea No me extrañaría Que fuesen a por Venom Y eso es bastante lógico La verdad Es muy lógico Pero claro Ese choque Hace que al final Se separen Entonces Venom en esa fiesta Habla por sí mismo Habla de que Que quiere ser libre Que quiere Que no tiene por qué No tiene por qué ocultar Lo que es O sea Cosas que por ejemplo Dan Da a entender A este movimiento LGBT ¿No? Como son Como una sociedad Una asociación más apartada Que se tienen a ocultar ¿No? Que son odiados ¿No? Cosas que Venom está diciendo A ellos Les suena a lo suyo Pero Venom se está Se está liberando De lo que él siente Eso me Es Ese concepto Ese concepto me gusta Pero Para llegar ahí Y como está ahí No me gusta tanto Para llegar ahí Ya de por sí Venom dice Lo siento señora Acabo O sea Se podría decir Que acabo de salir del armario No sé por qué Dice eso O sea Eso no tiene ni puto sentido Para empezar No tiene ni puto sentido Que me venga alguien Y me lo reputa No tiene sentido Los simbiontes No tienen sexo Para nada Ninguno tiene sexo ¿Vale? Ninguno Ni siquiera tienen sexo Entre ellos Sus hijos Sus hijos se hacen A partir de ellos mismos No No sienten amor Ningún amor realmente Hacia otro ser Solo aprenden Y acaban amando Por el huésped Pero no por ellos mismos O sea Si a mí se me mete un simbionte ¿Vale? Y yo amo a mi gato El simbionte que tengo Va a amar al gato A la muerte Lo va a amar a la muerte ¿Vale? Y va a aprender Cuál es el sentimiento Del amor ¿Vale? Pero el amor hace rato ¿Vale? Eso no quiere decir Que luego se separe de mí Y se meta al primero Al primero de palo Y va a decir Tal Lo que sí puedo decir Que igual dice eso Porque se ha metido En el cuerpo De un hombre ¿No? De un hombre Que es LGBT Entonces Pues se podría decir Que dice el chiste Podría decirse Que acabo de salir Del armario Por ponerse Por ponerse un huésped Que es LGBT Eso todavía Pero luego también Hay otra cosa Que se sube Se sube Al escenario Con dos pedazos altavoces Que ya meten ruido Sobre todo Con el micrófono Que cuando lo deja caer Suena ese chiquido Tan asqueroso Y eso no lo hace daño Y es que eso Yo dije No lo sé O sea Cada vez que pienso En la escena La voy comprendiendo más ¿Vale? Porque es una escena Que No la veo tan forzada Como pensaba ¿Vale? A día de hoy Al principio Yo dije Ojo ya está forzado Esto otra vez Que no sé qué Pero luego le estaba dando vueltas Y dije No está tan forzado Como pienso O sea que al final Tiene sentido Todas las frases Pero Si lo ves desde otra perspectiva Pero es que no tiene sentido Que Beno se diga a sí mismo Que ha salido del armario A no ser De que eso A no ser Que incluso lo voy a decir yo ¿Vale? Que antes he dicho No me lo vas a poder refutar Pero yo me voy a intentar refutar Que sea porque Como se ha puesto Un huésped Del eje Del LGBT Un huésped masculino Pues diga Pues oye Acabo de salir del closet Porque me acabo de meter En un cuerpo ¿No? Y bueno Vale Puede ser Puede ser Quitando eso Hay que decir Que la película Como he dicho Lleva un ritmo Muy como la primera Tenemos El origen ¿Vale? Que es Ese origen De la primera película Que vamos conociendo A Eddie Brock Vamos conociendo Los personajes ¿No? Tenemos El simbionte Como aparece ¿Vale? Tenemos el simbionte Como se mete En el cuerpo De Eddie Como Eddie ¿No? Empieza a tener Esas Extraños momentos Cosa que por ejemplo Cletus lo tiene En la ejecución Que escena Que chaber Y luego la persecución La persecución Podría ser La liberación De Cletus En la película Que es Buena escena Por cierto La gente Que está siempre Quejándose Joder con el red Con la categoría R El día de mañana El día de mañana Ahí lo voy a decir Y lo voy a decir Claramente El día de mañana Que hay una Venom 3 Y aparezca Spiderman Quiero que todo el mundo Que haya dicho La categoría R Que la siga diciendo Todo el mundo Que haya dicho Quiero una categoría R Para Venom Con Spiderman La quiero ver Quiero ver que la gente Lo diga No me vale No es que ahora No 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 Se sube a un mostrador Le da una patada A un tío Y le oyes Como se está Reventando la cabeza Detrás del mostrador Que más O sea Que quieres Verlo de cerca Que a mi me da igual Que va a dar igual Que veas sangre Va a dar igual Si lo importante No son los bichos Que la gente También se queja Porque joder Que se ven feos Yo la verdad Que mira Este aquí Este aquí Yo no sé Lo que piensa Lo que es un simbionte Pero yo pienso en esto O sea A mi esto me parece Una obra de arte Como simbionte La verdad A mi me encanta Este diseño A mi me encanta Ojalá que se sigan Haciendo así los simbiontes O sea Porque el diseño Está padrísimo El diseño A mi me encanta Y luego después de esto Pues tenemos la pelea final Que es como Como la de Riot Y luego vuelvo a preguntar aquí ¿Por qué dice la gente Que Karnas está nerfeado? Yo no lo entiendo ¿Cuándo Karnas está nerfeado? ¿Cuántas ayudas han necesitado? Han tenido Han tenido que pelear Vamos a contar Ven o ni Eddie Vale Ven o ni Eddie Han tenido que pelear Ha venido Dan Tenía una policía Distrayendo a la otra Como podía ¿Vale? Estaba Anne Y luego la propia villana Luego la propia grita Y luego la propia grita O la cara O sea Son cinco personas Cinco personas Cinco personas En el combate Ayudando a Venom Y a Eddie De una manera Directa o indirecta Pero De una manera Directa o indirecta Cinco personas Que luego también hay que decir Que es que es normal Que Karnas Se tenga que nerfear Un poquito O que tenga que buscar Una solución Para vencerle Es que Venom No puede Ni Spiderman Solo puede con Karnas Que es que es normal Que Karnas Muchas veces Se ha necesitado A los Vengadores Enteros Para vencerle Pero claro No vas a meter A una película De Vengadores Para Karnas Solo Tampoco es que tenga Mucha lógica Así que no sé Yo Otra cosa que no entiendo Y eso que a mí me gustan Los cómics de Venom Por dedo Otra cosa que tengo que decir La araña en el pecho ¿Qué pasa con la araña en el pecho? ¿Qué pasa? La necesita Venom Para ser Venom Ya hemos visto Que es otro origen Yo cuando Cuando se estrenaba La primera película Yo dije No va a estar Spiderman Mentalízate Para que no esté La araña en el pecho Y ya está ¿Y sabes qué pasaba? Que según leía los cómics Yo decía ¿Y la araña en el pecho Ya hoy en día ¿Para qué sirve? ¿Qué símbolo significa La araña en el pecho? Porque antes Al menos para mí La araña en el pecho Simbolizaba El odio que tenía Hacia Spiderman Y que se quería hacer Una copia Porque era su veneno Por eso el nombre Soy tu veneno Pero cuando Hubo un cómic Donde el propio Venom Le pide perdón a Spiderman Yo digo Que no sé Que sigue Yo no entiendo Para que haya la araña en el pecho Os voy a decir una cosa Prefiero que Venom No tenga la araña en el pecho Le queda mejor sin la araña La verdad Le queda mejor sin la araña Porque a día de hoy Hay otros huésped Que se ponen simbiontes Y se ponen una araña Y yo dije Pero ¿Por qué te pones una araña? Pero si tú no has estado Con Spiderman Que no tiene sentido Que te pongas una puta araña En el pecho Que todavía con Venom Lo puedo comprar Es como el dios de los simbiontes Tiene aquí un símbolo Que es como un dragón Pero acaba con dos piquitos Como la araña Y dije Pero ¿Qué sentido tiene Que el dios de los simbiontes Tenga una puta araña en el pecho? Pero que no tiene sentido Por Dios Que la araña en el pecho Está sobrevalorada Otra Sobrevalorada la araña en el pecho Que no lo tenga Me gusta más Sin el diseño de la araña La verdad Ojo Igual hacen el diseño de la araña Y digo Buah Está guay Pero lo prefiero sin araña La verdad Ya solo porque la gente es pesada Que me podría poner yo pesado Porque me encanta Venom Y tío Es que te encanta Venom A mí A mí Venom no significa la araña Significa que es Una masa viscosa negra Que es un simbionte alienígena Que se te mete dentro Y te hace un traje Y que habla Vale Ya otra cosa Pero no sé Hay cosas que la verdad Que la gente se está Se queja Solo porque estas películas No son de Disney No son de Marvel Disney Son de Pues eso Son de Sony Y hay que quejarse Pues yo no me voy a quejar A mí me han encantado Me han gustado mucho más Estas dos películas Que algunas del UCM Me han gustado por ejemplo Que Capitán de Marvel seguro Que la de Thor 2 seguro Me han gustado más Que las de Spiderman De Tom Holland La primera todavía me gusta Pero la segunda Me pareció un poco ya En mi orden Empezaba ya el mi orden A ver la tercera Espero que esté bastante bien Ya Espero que Con los villanos que hay Espero que esté bien A mí la viuda negra Me pareció bien Pero prefiero estas de Venom La verdad Me divertí más Incluso con el compañero Que fui al menos Se divirtió más Con esta de Venom Que con la de Con la viuda negra Que no está mal Digo Está bien Está bien Pero ya está A mí me gusta más esta O Thor Ragnar Ya solo por el hecho De que Thor Ragnar Me parece una buena película Pero me parece una mala adaptación Prefiero estas de Venom La verdad Es que Los digo sinceramente Yo espero que haya una Venom 3 Yo voy a votar una cosa Os voy a decir Si hubiera una Venom 3 Os diría como me gustaría a mí Me gustaría que metieran A Jack O'Lanter Como villano principal Que estuviera Toxic Pero de una manera diferente Que Toxic no sea un villano Que Toxic Esté dentro del cuerpo De Patrick Mulligan Que veamos a Patrick Fuera de manera Que ya no está en la policía Que tiene miedo De hacer casa a la gente Porque ya ha visto Que los monstruos existen Tiene miedo Tiene uno dentro Y tiene que controlarlo Entonces se aleja de su familia Y Jack O'Lanter Secuestra A la madre o al bebé Es igual Me es igual Incluso puede matar a su padre Porque en los cómics Lo mata Y le chantajea Diga Mira Tú vas a ayudarme a matar a Venom Ve Porque él es más fuerte que él Y podríamos hacer algo así Como que Patrick Enseña a Toxic Que es ser un héroe Como su abuelo Que es Venom Venom sería su abuelo Y una especie de redención En la que Patrick Muera por salvar Por salvar a su hijo O sea Patrick y Toxic Se suicidan Bueno No suicidan Pero de una manera Que peleen Junto a Venom De manera que se sacrifiquen Para yo que sé O salvar a Venom O evitar que lo maten O suicidándose Con Jack O'Lanter De una manera espectacular Y de esa manera Pues salva A su hijo Y eso No sé Me gustaría algo así Me gustaría algo así Con la química Que tiene Venom Y esto Podríamos ver Esa química Con Patrick y Toxic O O Otra opción Otra opción Sería hacer una película De Toxic Que eso ya Lo veo un poco más difícil Pero podría hacerse Eh Nada No tengo mucho más que decir La verdad es que la película Me ha gustado Woody Harrelson Como Como Kletus Es la hostia Y Naomi Como Bueno a ver Tengo que decirlo Vale hay que decirlo En los cómics Es Blanca Una pálida Muerta Tampoco era tan difícil Pintarle Lo que va siendo Las partes Donde se vean La cara Los brazos Yo que sé Tampoco era muy difícil Pintarle Las zonas que se vean Vale O ponerle un CGI blanco No hacía falta Que la pusieran Ya sabéis De color Vale De color Porque el blanco Pálido También es un color Vale No estoy diciendo Un actor blanco Estoy diciendo Que aunque sea un actor blanco También habría que pintar O sea También habría que ponerle Un color blanco pálido Porque Es Rick Tiene ese color blanco pálido Que lo del ojo Que sea azul Me es igual Porque Vale De azul amarillo Brillante Me es igual Pero Lo del color de piel Ya es otro Vuelvo a repetir Me da igual Esta O un actor blanco Se sigue teniendo que poner La piel pálida muerta Es lo único Vale Yo eso lo voy a seguir diciendo Vale En esta película Y en todas las demás Quitando eso La película Me ha encantado Vamos Cuando salga El día de mañana Me la pillo fijo Y me la veo en casa otra vez Tengo un amigo que me dice ¿Has ido a verla? El día de mañana hay que verla Me dice El día de mañana hay que verla Porque ahí donde está No puede ver Pero bueno Eso es todo Esos son mis felices y felinas Venom Habrá matanza Uf Ojalá ¿Sabéis cómo debería llamarse La siguiente película Que se iba a llamar esta? Venom Protector letal Ese sería Ese sería Titulazo ya Para una tercera entrega La verdad Porque en esta se iba a llamar así Pero al final Lo llamaron Habrá matanza En honor a matanza Pero bueno Mis felices y felinas Eso ha sido todo Espero que os haya gustado La videoopinión Y bueno Estoy un pizcocho Me despido Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.